Música Hola que tal gente de Mascotas Exóticas Estamos en un nuevo video para el canal Y en esta ocasión te estaremos hablando de un video un poquito breve Pero será sobre la reproducción en los camaleones Seguramente tu como propietario de los camaleones has intentado reproducirlos Y pues para eso hemos hecho este video para ayudarte a la reproducción de tus animalitos Como primer punto te podría decir que si vas a reproducir tus camaleones y los quieres vender Pues tendrás que registrarte antes como una PIMS o una UMA Unidad de manejo animal o una PIMS de aprovechamiento de algún animal Para que le puedas sacar el total del dinero que valdría tu animal Si no de lo contrario tu animal prácticamente no se estaría vendiendo muy bien Y pues es bonito ver reproducir animales Yo estoy intentando reproducir iguanas Pero prácticamente serían para mi las crías que salgan No pienso venderlas Y pues bueno Si te quieres registrar como PIMS o como alguna cosa para aprovechamiento de animales Sale un poquito caro Pero pues en la descripción te dejaré los enlaces Para que visites todos los documentos que necesitas llevar Para registrarte ante Semarnat O ante la Profepa Y pues nada Así que bueno comenzaremos con el video Antes de comenzar a reproducir camaleones Debes saber que no es algo que sea muy fácil Como reproducir cualquier tipo de animales que no sean mamíferos Lo primero que necesitarás es un recinto grande Donde puedas meter a la hembra o hembras con un solo macho Para que se realice la copula Es importante que no metas más de un macho en la misma jaula Ya que podría haber peleas por territorialidad Y podrían salir lastimados algunos de tus machos Antes de realizar la copula Deberás suplementar muy bien a tus camaleonas O camaleones Ya que la formación de los huevos Las desgasta muchísimo en calcio Así que si quieres reproducir a tus camaleones Deberás mínimo tener 6 meses O unos 3 meses Con suplementación de O con una buena dieta Y rica en calcio Para que no llegue a tener Este Problemas en cuanto a descalcificación Por la puesta de huevos Deberá tener un peso Este Encima del promedio Un poquito En la pantalla les estará apareciendo El peso total que deberán tener Para poder reproducir a tus camaleones La época de celo se produce en verano De julio a septiembre Hay que destacar que casi todos los camaleones Son ovíparos Es decir Que se reproducen a través de huevos Que depositan en el medio externo Para la copula El macho mantiene inmóvil a la hembra Durante la copulación Los huevos son fecundados En el interior de la hembra Y pasadas de 3 a 6 semanas Desde la copula Esta deposita los huevos En un agujero que cava en la tierra Por lo cual es importante Que le pongas una tina con sustrato A la camaleona Para que pueda enterrarlos Tienes que estar al pendiente Ya cuando hayan pasado unas 3 semanas Y no haya puesto los huevos Tienes que estar al pendiente De cuando pueda realizar la puesta Ya que si el terrario No está en una temperatura Muy correcta para los huevos Puede que se echen a perder El número de huevos Depende de la especie Pero suelen oscilar Entre 6 y 20 huevos El tiempo en que se reproduce La eclosión Depende también de la especie Pero la mayoría Nacen entre 4 y 12 meses Después del desove Por eso es que son tan caros Los camelones Porque tardan tanto en incubarse Las crías Completamente desarrolladas Nacen dentro de la membrana del huevo De la que se liberan Para comenzar su vida independiente Pueden estar sin comer Mínimo unos 3 días Pero ya a partir del tercer día Que hayan nacido las crías Puedes empezar a ofrecerles Microgrillo Y pues ya deberán empezar a comer Debes tenerlos como A las crías Todas separadas de los padres Ya que podrían haber Que los lastimen O alguna cosita así Y pues ya son cosas Que van aprendiendo Sobre la marcha Las personas que piensan Reproducir A sus camaleones Para la incubación De los huevos De reptiles Te dejaré En la descripción Unos videos Para que tengas Todo correctamente No sale ningún problema Ya la temperatura De incubación De cada huevo Depende del tipo De especie que sea Así que tú deberás Ponerte a investigar Un poquito más Al respecto De la incubación De los animales Y pues bueno gente Esto fue un video Muy breve Por el día de hoy En la descripción Te dejo mi Instagram Para que me vayas a seguir El Instagram De Mascotas Exóticas Y mis demás redes sociales Así que pues Sin más que decirte Por el momento Me despido Soy Uriel De Mascotas Exóticas Y nos vemos En el siguiente video Hasta luego ¡Suscríbete al canal!